La magia de la Noche de Reyes, pues ya sabemos todos que siempre ese día es muy especial y desde el Ayuntamiento hemos considerado en todo momento, cada año, que esa ilusión de todos los niños de Cartagena en la Noche de Reyes Magos merece nuestro compromiso, nuestro apoyo y nuestra generosidad. Y sin duda también es un apoyo para que nos ayudéis a llegar cada vez más con vuestro ejemplo, a cada vez más colectivos, más instituciones y más empresas que de manera generosa, voluntaria, pues pueden hacer mucho para cumplir el objetivo que es año tras año tener más juguetes, más juguetes en buen estado, más juguetes para la edad más complicada que tenemos de los niños que necesitan también ese juguete y por supuesto para que las entidades sociales tengan el apoyo de la mejor manera, de la manera más coordinada posible. El año pasado atendimos a 1.237 niños, un 11,3% más respecto al año anterior y pudimos superar los 3.000 juguetes, en concreto fueron 3.549 juguetes los que entregamos el pasado año y más de 3.300 fueron juguetes nuevos. El resto eran juguetes que estaban usados pero que estaban en buen estado. Recordar que se necesitan juguetes o que estén en muy buen estado o sobre todo que sean juguetes nuevos. Y el objetivo efectivamente con el apoyo de todas las entidades sociales, el año pasado participasteis 47 instituciones, empresas y asociaciones, es crecer en cuanto al número de empresas que nos sigan apoyando, mantener las que lo venís haciendo desde el principio y también conseguir que haya más juguetes para que si en lugar de llegar a casa uno o dos, pueden llegar tres o cuatro y podemos hacer mejor la bolsa social, pues mucho mejor aún. Y como viene siendo también habitual, se hará la recogida por parte del Ayuntamiento en el Palacio de Deportes a partir del día 7 de diciembre. Desde el 7 de diciembre en horario de 10 a 1 del mediodía, de lunes a viernes, concluyendo la recogida el 23 de diciembre para que nuestros pages puedan seleccionar todos los juguetes, los puedan ordenar, los puedan tener muy preparados para que los Reyes Magos lo tengan muy fácil. Y me gustaría aprovechar también esta rueda de prensa, ya que están nuestros técnicos trabajando en las calles de la ciudad durante estos días para decirles que, como ven, se está instalando todo el alumbrado de Navidad. El encendido será el próximo día 2 de diciembre. En el encendido del casco histórico, los barrios más céntricos de la ciudad y también el encendido que hacemos tradicional en la plaza del Ayuntamiento. Le daremos al botón verde y se encenderán todas las luces el próximo día 2 a las 6, 6 y media de la tarde. Estamos viendo exactamente la hora. Y ya está el personal del Ayuntamiento, nuestras brigadas, pues instalando también el alumbrado en el Palacio Consistorial. Lo habréis visto con las grúas aquí abajo. Y me comentan que muy pronto también se hará la instalación de una gran estrella fugaz de 18 metros de altura, que va a ser el adorno novedoso este año en la plaza del Ayuntamiento.